Yo nací en el año 1965, y todo esto comenzó el 17 de julio de 1995. Este es un documental sobre el Muay Thai, el arte tailandés de lucha sin armas, y del porqué este trabajo se hace desde el llamado País de las Sonrisas, para llegar hasta tierras de indios Lakota, ahora tristemente llamada Reserva de Pain Rich, es algo que tendréis que intuir, pues explicarlo no se puede, tan solo se puede sentir, tan solo se puede vivir. El Muay Thai, un estilo de lucha, un estilo para formarse como persona, un trabajo, un deporte extremo y un arte en uno. En definitiva, una forma de vida, donde no cabe la vacilación ni el miedo, donde para entenderlo y sentirlo, tan solo vale una cosa, entregarte al 100% en cuerpo y alma. Descubriremos por qué el Muay Thai antiguamente era parte obligada en la formación de los príncipes para su ascenso al trono, cómo pasó de ser practicado solo por la realeza y por el ejército, al pueblo en general, cómo fue afianzándose y acabó por convertirse en el deporte nacional, en el sustento de muchos jóvenes y convertirse en el orgullo de todo un pueblo. Podremos conocer a través de los managers de los campos de entrenamiento, de profesionales del ring y de practicantes, cuál es el sentido y el significado que para cada uno de ellos tiene, descubriendo un vínculo común en todos ellos, el respeto. Respeto no solo de palabra, sino, y sobre todo, con actos. Veremos cómo niños de muy corta edad se preparan y pelean, pudiendo ver la realidad que en ocasiones se nos presenta, está muy alejada de convertir a niños en mercancía, más bien todo lo contrario. Pues es gracias al Muay Thai y a los que conservan su esencia, que estos niños empiezan a ver un futuro que antes se les presentaba muy negro. Conoceremos de primera mano historias como las de Van, que hoy a sus 20 años un gran boxeador, un chico feliz y con una familia que le quiere y apoya. Es esta una historia que comenzó 15 años atrás, cuando sus padres biológicos lo entregaron en adopción al campo del gran maestro Palang, el cual desde entonces no ha parado de cuidarle, convirtiéndose no solo en su maestro, sino sobre todo en su padre y familia. Conoceremos a Ploysi Yotong, en Pataya, la hija de una de las más grandes leyendas del Muay Thai, el gran maestro Yotong, y que hoy ejerce de manager del gran campo fundado por su padre. A crew Pedro Solana Villalobos, en Chiang Mai, un español afincado en Tailandia desde hace más de 15 años, con una historia repleta de combates y enseñanza en la cuna de este arte, con todo lo que esto representa en un país muy orgulloso de sus tradiciones. Al gran maestro Palang de Yutaya, un hombre que, a sus 56 años, posee una de las mejores técnicas de entrenamiento, y sobre todo un corazón tan grande, que solo se asemeja a la alegría con la que transmite sus conocimientos. A Yaki Yutapong, en Kosa Mui, uno de los más grandes peleadores con casi 400 combates a sus espaldas, y que ahora se abre camino con su nueva escuela, donde desde el primer día te transmite su simpatía, amabilidad y conocimientos. A Krulek y al general del ejército Thai, Armat, en Bangkok, maestros y custodios de estilos tradicionales que se niegan a desaparecer, como son los antiguos estilos de Chaya y Korat, respectivamente. Todo esto que podrás ver fue hecho con una doble finalidad. La primera será la de mostrar las bondades que este duro deporte y antiguo arte tiene, y así poder entender todo lo que no puede verse cuando dos boxeadores se enfrentan en un ring, donde solo alcanzamos a ver violencia extrema y gratuita. La segunda será intentar recaudar los fondos necesarios para construir un hogar de acogida para niños y jóvenes que carecen de medios, así como una escuela de Muay Thai en la Reserva Pine Ridge, en Dakota del Sur, Estados Unidos, de los indios Lakota o SIUX, como comúnmente se les conoce. Realizar este documental costó perder algunas cosas, todas buenas, pero por encima del interés particular. Este documental intenta ser una opción elegida libremente. La opción de compartir a pesar de todo, la opción de la entrega a pesar de las pérdidas, la opción de mostrar con actos lo que con palabras se dice, pero sobre todo, ha sido la opción de aún viviendo en un mundo que devora personas y recursos sin miramiento alguno, elegir la entrega desinteresada, elegir no contribuir a la desconfianza, al miedo, al rencor o al egoísmo. Ha sido la opción de a pesar de todo intentar salir de ese círculo que hoy llamamos progreso, donde palabras como bondad, empatía, ayuda, colaboración, cariño, respeto, etc. Están en boca de todos, pero donde también, llegada la hora de la verdad, la mayoría miramos únicamente por nosotros mismos, para luego acabar quejándonos del mundo que dejaremos a los que nos procederán. Un día hace ya casi 20 años me encontré rezándolo al Señor. Le pedía lo siguiente. Por favor, ayúdame a hacer grande lo poco bueno que tengo y pequeño todo lo malo. Por favor, enséñame cómo hacerlo. Lo hice por una razón. Va a poder darle a mi hija algo más que educación y un techo. Él me escuchó. Me ayudó a tener esa fuerza y esa claridad. Y al aprenderlo todo cambió. Y en ese cambio, entre pérdidas y fracasos, entre logros y alegrías, apareció este trabajo. El Pine Ridge Project. El Muay Thai en el reino de Tailandia. Existen muchas personas por el mundo haciendo o intentando hacer de este un mundo mejor. Cada una de ellas tiene un don, una cualidad o unos conocimientos, que le ayudan y utilizan para tal fin. De igual ricos que pobres, sabios que ignorantes, blancos, rojos, negros o amarillos. Hay personas con esas cualidades. Unas las utilizan para el propio y único beneficio personal. Y otras para lo contrario. Es la historia universal de este planeta desde que las crónicas existen. Ahora, el equilibrio está roto. El mundo se rige más por el miedo que por la valentía. Puede verse en cualquier aspecto, en cualquier información, en cualquier suceso. Hoy todo se mueve con el miedo como base y sustento de todo lo demás. Pero aún así, lejos de personas que manejan por y para sus únicos y sucios intereses. Lejos de personas que miran hacia otro lado. Existen personas que afrontan con valentía la lucha de ir en contra de lo establecido. Algo que podríamos resumir con dos palabras. Más humanidad. No me corresponde a mí calificarme sobre si soy mejor o peor. Sobre si hago bien o mal. Solo puedo decir que mi herramienta para intentar este trabajo fue el Muay Thai. Y es a través de él que esto intentó hacerse. Ojalá llegue el día en el que las habilidades que cada uno tenemos, además de traernos sustento y cobijo, traigan un mundo mejor. El Pine Ridge Project intenta hacerlo en un lugar y con unas gentes. Y lejos de dar limosna, dio todo lo que tenía. Y lo hizo a través del arte para la defensa de uno mismo. El boxeo tailandés. El Muay Thai. Con rezos y buenos deseos. Mowa. Good luck, Lakota Indian. Good luck, bye bye. ¡Gracias!